Hola, qué bueno que te interesas en la anticonceptación. Básicamente tenemos dos grandes grupos de anticonceptivos, los de larga duración y los de corta duración. Los de corta duración son las pastillas, las instrucciones, el arco, el anillo vaginal, que se llaman así porque tratan de simular justamente lo que es el periodo menstrual que dura aproximadamente un mes. Los de larga duración son los implantes utérmicos que tenemos de 3 y de 5 años, una varilla y dos varillas de manera respectiva y los dispositivos intrauterinos de 10 años que es el de pobre y el de 5 años que es el liberador del evo-nóstico. Cualquier mujer que no se embala un embarazo y que tenga actividad sexual de manera regular necesita un anticonceptivo, así que acude con nosotros para que justamente podamos encontrar junto con tus necesidades el anticonceptivo que más adecua a lo que tú requieres para protegerte de un embarazo.